¡Miau! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Miauí Family Show! ¡Ya empezó! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, a un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez, oh, no te escaparás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, a un pez vivo yo atrapé Uno, dos, tres, cuatro, cinco, a un pez vivo yo atrapé Uno, dos, tres, cuatro, cinco, a un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez, oh, 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 es un gran pez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, a un pez vivo yo atrapé Seis, siete, ocho, nueve, diez Solo quedó basura ¡Ajá! ¡Ayudemos a papi! ¡Ok! Deseo que papi ya no atrape basura ¡Papi! ¡Voy a recoger toda la basura por ti! ¡Ajá! ¡Ajá! Uno, dos, tres, cuatro, cinco A un testigo yo atrape Seis, siete, ocho, nueve, diez Hay basura por doquier ¡Ajá! ¡No! ¡Oh! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco A un testigo yo atrape Seis, siete, ocho, nueve, diez Y de nuevo los solté ¡Papi! ¿Por qué los dejaste ir? ¡Oh! Porque ahora quiero atrapar basura ¡Ajá! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Dios! ¡Wow! ¡Ninos! Pueden cuidar el medio ambiente incluso cuando van a pescar Recojan la basura que atrapen o encuentren por ahí Y también la basura de ustedes mismos. Así habrá más y más peces en el futuro. ¡Oh, no! ¡Mami se enojará si ve esto! ¡Te ayudaremos! ¿Pero cómo podemos limpiar todo este desastre? Dividámonos el trabajo. Yo limpiaré aquí y ustedes por allá. ¡Limpiar mis ayudantes! ¡Vamos! ¡Ayuden a su papi! ¡Vamos! ¡Vamos juntos hay que trabajar! ¡Cada quien hace su parte! ¡Ah! ¡Duele mucho! No te preocupes. La Dida Dida. Somos ayudantes. La Dida Dida. Ven dando tus manos. La Dida Dida. No te preocupes. Ahora descansa, papi. Limpiar mis ayudantes. ¡Vamos! ¡Ayuden a su papi! ¡Aquí estamos! Vamos a trabajar, swish, swish. ¡Cada quien hace su parte! ¡El floreo favorito de mami! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tipié! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No te preocupes! La Dida Dida. Somos ayudantes. La Dida Dida. Ven dando tu pie. La Dida Dida. No te preocupes. Ahora descansa, papi. ¡Ajá! Limpiar. Somos ayudantes. ¡Vamos! Ayudemos a papi. ¡Oh, no! En el piso burbujas hay. ¡Es resbaloso! ¡Cuidado! ¡Ay, papi! ¡Oh, baby! ¡Dipi! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mi cabeza! ¡Papi! ¿Estás bien? ¡Te ayudaremos! La Dida Dida. 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 No te preocupes. Nos encargaremos. ¡No! ¡Puedo hacerlo yo mismo! ¡Oh, oh, oh! Somos ayudantes. La Dida Dida. Somos ayudantes. La Dida Dida. Somos ayudantes. La Dida Dida. Trabajamos bien. Nos encargaremos. ¡Oh, oh, oh! ¡Tarán! ¡Oh, oh, oh! ¡Tarán! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Está tan limpio! ¡Por supuesto! ¡Hice un trabajo duro! ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Nosotros limpiamos la casa! ¡Oh! ¡Mi florero! ¡Vamos a jugar en el parque! Dividámonos los quehaceres y hagámoslos juntos. ¡Ok! ¡Yo doblaré la ropa! ¡Yo doblaré los calcetines! ¡Y yo los pondré en el armario! ¡Ok! Si nos dividimos el trabajo y hacemos nuestra parte, ¡lo terminaremos! ¡Rápido! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Mi dinosaurio! ¡No llores, ti! ¡No te preocupes! ¡Yo lo arreglaré! ¡Tarán! ¡Arreglado! ¡Yay! ¡Oh! ¡Tu juguete se lastimó! ¡Necesita ver al doctor! ¡Aquí viene el doctor con su bigote! ¡Llámame cuando tus juguetes se lastiman! ¡Chachachá! ¡Chachá! 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 ¡Yo me encargaré! ¡Oh! 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 ¡Se volvió a lastimar! ¡Oh! 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 ¡Primero arreglaré ese de allí! ¡Oh! 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 ¡Chachá! ¡Yo me encargaré! ¡Oh! 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 ¡Se volvió a lastimar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No llores, Timmy! ¡Papi tiene una caja de herramientas asombrosa! ¡Chachá! ¡Piensa, piensa, piensa, cha-cha! ¡Chachá! ¡Pensemos cómo vamos a arreglar! ¡Chachá! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Juguete rato, cha-cha-cha! ¡Vamos a mejorarlo! ¡Juguete viejo, cha-cha-cha! ¡Que quede como nuevo! ¡Un juguete único! ¡Oh! ¡Cha-cha! ¡Cha-cha! ¡Mis juguetes, mis amigos! ¡Oh! ¡Cha-cha-cha! ¡Yay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Juguete rato, cha-cha-cha! ¡Vamos a mejorarlo! ¡Juguete viejo, cha-cha-cha! ¡Que quede como nuevo! ¡Mis juguetes! ¡Oh! ¡Cha-cha-cha! ¡Oh, no, oh, no, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Cha-cha-cha! ¡Piensa, piensa, cha-cha! ¡Cha-cha-cha! ¡Pensemos cómo vamos a arreglar! Cha 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 Mi juguete cha 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 Es mi amigo Mi juguete cha 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 Mi nuevo amigo Un juguete único Mis juguetes, mis amigos O cha 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 ¡Ay camaradas! ¡La isla del tesoro está por allí! ¡Juguetes cha cha cha! ¡Vamos a una aventura! ¡Juguetes cha cha cha! ¡Aventura con amigos! ¡Juguetes especiales! ¡O cha cha cha! ¡Amigos especiales! ¡O cha cha cha! ¡Una aventura! ¡Cha cha cha cha! ¡Soy el mejor doctor de juguetes! ¡Entonces arregla estos también, por favor! Niños, ¿qué debemos hacer cuando nuestros juguetes están rotos? ¡Debemos arreglarlos! ¡Eso es! ¡Pensemos! ¿Qué podemos usar para arreglar juguetes? ¡Esto! ¡Ah! ¡Un corderito con corazón! ¡Un dinosaurio pirata! Arreglar juguetes es divertido y no solo podemos ahorrar dinero, también podemos ayudar a la Tierra. ¡Wow! ¡Timmy, te comiste las galletas, ¿verdad? ¡Déjame ver! ¡Mimi, por favor, trae el botiquín de primeros auxilios y unos cubos de hielo! No llores, no, está bien, dolor e hinchazón fuera de aquí, el doctor de nariz roja está aquí. ¡Muy bien! El doctor de nariz roja es divertido, haciendo felices a los niños. ¡Muy bien! Sonríe, no tengas miedo. ¡Muy bien! El doctor de nariz roja es divertido, haciendo felices a los niños. ¡Muy bien! Sonríe, no pasa nada. Sonríe, di adiós al dolor. ¡Muy bien! ¡Mi espalda! ¡Ayúdenme! ¡No, no, no me toquen! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Timmy, el botiquín de primeros auxilios! Ok, traeré unos cubitos de hielo. Dolor e hinchazón fuera de aquí, el doctor de nariz roja está aquí. Sonríe, el doctor de nariz roja está aquí. Sonríe, te ayudaré en el dolor. Sonríe unos helados, te calmarán. Toma unos helados, te sentirás mejor. El doctor de nariz roja es divertido, haciendo felices a los niños. ¡Muy bien! Sonríe, no pasa nada. Sonríe, pronto estarás mejor. Sonríe, vamos, sonríe. Vamos a sonreír. ¡Muy bien! Papi, ¿ya estás bien? Mi cuerpo se ha enfriado, pero mi corazón se siente calientito. Me siento mucho mejor ahora. Gracias, doctor de nariz roja. Si te sientes deprimido cuando estás enfermo o cuando te lastimas... ¡Déjame ver! ¡Me duele mucho! Respira hondo. Y piensa en cosas que te hagan reír. Tómalo con calma y el dolor irá desapareciendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mimi, ¿estás bien? ¡Oh, right! ¿Necesitas ayuda? ¡Bum, bum, 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 bum! Dime si necesitas ayuda. ¡Bum, bum, 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 bum! Dime si necesitas ayuda. Dime cómo te sientes, te pica el trasero Dime cómo te sientes, acaso tu trasero sucia está Dime si me ayuda necesitas Dime si me ayuda necesitas Dime Dime si me ayuda necesitas ¿Cómo me limpio el trasero? Bueno, tengo una idea miraravillosa Primero toma el papel Segundo lo debemos doblar Tercero giramos hacia atrás Así es como te limpias el trasero Dobla y limpia otra vez Desde abajo hacia arriba Es tu turno Primero toma el papel No tanto Segundo lo debemos doblar Así no Tercero giramos hacia atrás Gira así Así es como me limpio el trasero Dobla y limpia otra vez Desde abajo hacia arriba Arro dos veces Dobla y limpia otra vez No más chocolate por aquí Buen trabajo, está limpio sin ningún color Papá debe ir al baño Me limpiaré una vez más Entonces iré al segundo piso No es difícil, ya lo ves Por favor De primero Bum, 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 bum No es difícil, ya lo ves Bum, 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 bum Limpiarse el trasero es fácil ¡Pum, bum, 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 bum Y puedes tener gérmenes que podrían enfermarte. Una cosa más. No olvides tirar la cadena del inodoro y lavarte las manos. ¡Hice un montón de comida deliciosa! ¡Por favor, sírvete! ¿Por qué no estás comiendo? ¿Estás bien? ¡Espera! ¡Llamaré a la doctora! Soy una doctora, wio, 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 botiquín. ¡Listo! Estetoscopio. ¡Listo! ¿Quién me necesita? La doctora está aquí. ¡Ahí estás! Soy una doctora, wio, 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 termómetro. ¡Listo! ¡Checaré tu temperatura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes fiebre! Soy una doctora, wio, wio, wio. ¡Necesitas medicina! ¡Jejeje! ¡Di ah! ¡Bebe, por favor! ¡Yay! ¡Ya se siente mejor! ¡Ya puedes jugar! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papi, te lastimaste! ¡Llamaré a la doctora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cariño, espera! ¡Oh! Soy una doctora, wio, 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 botiquín. ¡Listo! Estetoscopio. ¡Listo! ¿Quién me necesita? La doctora está aquí. ¡Soy yo! Soy una doctora, wio, wio, wio. ¡Déjame limpiar tu herida! ¡No dolerá! ¡Papi, no tengas miedo! ¡Ok! Soy una doctora, wio, wio, wio. ¡Es hora de vendar tu herida! ¡Jejeje! ¡No estés nervioso! ¡Yay! ¡Ya está! ¡Ahora me siento mucho mejor! ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias, cariño! ¡Oh! ¡No! ¡No soy cariño! ¡Soy una doctora! ¡Jejeje! ¿Está bien, doctora? ¡Ajá! ¡Jejeje! 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 ¿Sabes lo que es un médico domiciliario? ¡Hola! Cuando estás enfermo o te lastimas, los médicos domiciliarios van a tu casa y te cuidan. ¡Jejeje! 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 También pueden visitar tu casa para realizarte un chequeo médico. ¡Jejeje! ¡Ajá! 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 ¡Jejeje! ¡Gracias, doctora! ¡Adiós! ¡Jejeje! 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 ¡Adelante! ¡Tengo un fuerte dolor de cabeza! ¡Di! ¡Ah! ¡Estás resfriado! ¡Toma esta medicina! ¡Te mejorarás pronto! ¡Gracias, doctora! ¡Ja! ¡Siguiente, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Me duele mucho el brazo! Soy la doctora, una doctora pequeña No te preocupes Soy la doctora, una doctora pequeña No te preocupes Te cuidaré, déjame ver una vez ¡Ja, ja! ¡Me siento mucho mejor ahora! ¡Oh! ¡Alguien es herido! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Necesito ir enseguida! ¡Wi, wii, wii, wii! ¡Wii, wii, wii, wii! Ambulancia va, va, va Las ruedas grandes giran y giran Vayamos más rápido Vamos, vamos, vamos Se lastimó Necesita ayuda ¡Oh, oh! ¡Estás bien! ¡Te lastimé la pierna! ¡Por favor, ayúdame! ¡Está rota! Soy la doctora, una doctora pequeña No te muevas Soy la doctora, una doctora pequeña No te muevas No te muevas Te cuidaré, por favor No te preocupes ¡Hank! ¡Hank! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Wii, wii, 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 wii! Ambulancia Va, va, va Estamos llegando Vamos, vamos, vamos Estarás bien Vamos, vamos, vamos Se lastimó Necesita ayuda Voy a poner yeso en tu pierna No te preocupes La, la La, 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 la Eso es todo por hoy Cuando hay una emergencia y necesitas ayuda Puedes llamar al número de emergencia ¡Alguien está herido! El equipo de rescate llegará pronto ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡No se preocupe! ¡Oh! 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 Pero si no es urgente No debes llamar al número de emergencia solo por diversión ¡Oh! ¿Hola? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Volveré pronto Ten cuidado ¡Ok! ¡Wow! ¡Eso parece muy divertido! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Alto! ¡Timi! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 Me lastimé ¿Qué debo hacer? ¡Gérmenes por doquier! ¡Vamos a buscar a tu mami! ¡Me duele mucho! ¡Mira mami! ¡Timi se lastimó! ¡Mami! ¿Qué te pasa cariño? ¡Me lastimé jugando en el tobogán! ¡Oh! 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 Por doquier ¡Mami! ¿Sí, cariño? ¡Me lastimé jugando en el colombio! ¡A-oh, a-oh, a-oh, a-oh! ¡A-oh, a-oh, a-oh, a-oh! Ten cuidado al jugar Protégete, no te lastimes ¡Germen, espáñense! Dile a tu herida ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Cuidado! ¡A-oh, a-oh, a-oh, a-oh! ¡A-oh, a-oh, 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 a-oh! Me lastimé, ¿qué debo hacer? Gérmenes por doquier ¡Vamos a buscar a Mami! ¡Mami! ¡Nos lastimamos patinando! ¡A-oh, a-oh, a-oh, a-oh! ¡A-oh, a-oh, 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 a-oh! ¡Uy! ¡Ja! Tengan cuidado al jugar Protégete, no te lastimes ¡Germen, espáñense! Dile a tu herida ¡Adiós! ¡Oh, a-oh, 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 a-oh! ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja! Necesitan ponerse su equipo de protección ¡A-ah, ja-ja-ja-ja! ¡A-ah! Tente cuidado al jugar ¿Qué debemos hacer cuando nos lastimamos? No toques tu herida, porque hay gérmenes en nuestras manos Ok En su lugar, ponte un poco de medicina, te ayudará a mejorar pronto Podría doler por un momento, pero el dolor no durará mucho Hola, adelante por favor ¿Puedo tomar su orden? ¿Qué tal esto? ¿Qué? Papá está pidiendo la comida ¡Me gustan los videos! ¡Carde! ¡Me gusta la carne! Ok, los pediré Miri, Timmy, hablar en voz alta no es una buena conducta en el restaurante Ok, seré una chica educada ¿Ah? ¡Yo también! Intenten tener buenos modales mientras comen, chicos ¿Entendido? Ok Come por ti mismo, disfrútala y siéntate bien No hables en voz alta cuando estás en la mesa Come por ti mismo, disfrútala y siéntate bien Mientras comes algo No abras la boca No abras la boca Come por ti mismo, disfrútala y siéntate bien No juegues con la vajilla cuando estás en la mesa Come por ti mismo, disfrútala y siéntate bien Por favor, cuando comes Agarra bien el plato Come por ti mismo, disfrútala y siéntate bien Por favor, no corras comiendo en el restaurante Come por ti mismo, disfrútala y siéntate bien Por favor, no corras, siempre hay que portarse bien ¡Uh! Aquí vienen nuestros postres ¡Yeah! ¡Oh! ¡Shh! ¡Seré una chica con buenos modales! ¡Bienvenidos al test de modales en la mesa! ¿Están preparados? ¡Sí! Número uno ¿Qué debemos hacer antes de comer? ¡Yo sé! ¡Lavarse las manos! ¡Eso es! ¡Debemos lavarnos las manos con jabón! ¡Sí! Número dos ¿Podemos jugar con nuestros utensilios? ¡No! ¡No podemos! ¡Correcto! Número tres Debemos comer la comida con la boca cerrada ¿Es correcto? ¡Sí! ¡Correcto! Y no debemos hablar con la boca llena La última pregunta ¿Podemos correr por el restaurante? ¡Sí! ¡No! Podríamos chocar con otros y lastimarnos ¡Buen trabajo! Ahora son pequeños maestros de los modales en la mesa ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Gracias por ver el video.